¿Qué característica principal tiene la carta azul de Twisted Fate? Correcto. Ahora, Antonio, ¿de qué color es el vestido de Katelyn? Vestido. Rosa o morado. Correcto. Adrián. Dígame. ¿Qué campeón baila la famosa canción de Gundam Style? Twisted Fate. Hola. Víctor. ¿Quién es el compañero de Juergas de Granas? Olaf. Incorrecto. Es Jax. Paco. 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 ¿A quién perteneció el arco de Ash? Videl. Avarosa. Antonio. ¿Cuál fue la primera skin definitiva? El Real. El Real. ¿Qué más? El Real Pulse de Fuego. Correcto. Adrián. ¿Qué campeón. ¿Qué campeones estrenaron Aspecto Navideño en el año 2013? Heimerdinger. Maokai. Incorrecto. No. Esos son de 2012. Adicción. ¿Qué campeón es conocido como la Dama Luminosa? Egos. Correcto. Paco. ¿Qué aparece en el suelo cuando Malfi te lo golpea? El Icono de Ríos del Puño. Correcto. Antonio. ¿Cuánto tardamos en hacerse invisible? 3 segundos. Correcto. Adrián. Los после 2 segundos 2 menos. Vuelvo a Timon. Doce segundos 2 menos 4 más. Tapo. Tú coño juega a Timon. ¿En qué parque? No laachel. ¿En qué fecha? Una segunda batalla. Bueno, pues pregunta no válida. Hacemos otra pregunta. Antonio, ¿con quién está Casadas? Con Tecnamere. Correcto. Dueño de Riot. ¿Eso no ha cambiado, no? No. ¿Quién? Adriano. Dime. ¿Qué campeón dice? Nunca mires a un tulipán a los ojos. Lulu. Correcto. Víctor. 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 ¿Cuántos festines puede almacenar Chogaz como máximo? No. Seis, ¿no? Correcto. No. No. Seis. A ver, recuento. Hay un triple empate. Tengo que hacer una pregunta de desempate, ¿vale? Entre Paco, Adriano y Víctor. El primero que levanta la mano en la pregunta. Paso de ronda. Y es válido el rebote. ¿De quién está enamorado Ramble? ¿Tú no? Ah, ¿tú sí? ¿Tú sí? ¿De Tristana? Correcto. Entre Adriano y Víctor. ¿Cómo se llama la habilidad W de Ash? Correcto. Víctor, estás eliminado. Víctor, puedes abandonar el escenario. Gracias. ¿uite la habilidad? Perdón, no oigo, recuento. Iván. ¿Cuántos hechizos de invocador hay en League of Legends? 12 Incorrecto Hay 13 Cristian Gorin ¿De qué reino es heredero Jarvan IV? Demacia Correcto Me viene María ¡Qué maravilla! Déjate ganar Daniel, el king ¿Por qué no te gusta la corona? Porque pasó un 3 kilos increíble la corona, básicamente Daniel, ¿Cuál es el arma de Nautilus? Otra vez, un ancla Otra vez me he hablado un tachihua, cojones Es que se ve a un cara de Nautilus, yo no... Daniel me pregunta lo de los helices Es que la cinemática es por qué Jordan ¿En qué está inspirado la campeona Elise? Elise En una araña, ¿no? Correcto Enfilado, enfilado Iván A esta campeona se le conoce como la hija de la oscuridad y tiene la habilidad de controlar el fuego ¿Cuál es su nombre? Ani Correcto ¿El hombre? Ani lo ha facilitado Es que me lo tengo para la fácil y me llamo Cristian ¿Cómo se llama el último aspecto de Nami? Espíritu del río Correcto Dani No te pases, eh ¿En qué campo de batalla se realizan las partidas áramas? Ya vimos el lamento, ¿no? Correcto Ay, ay, ay Jordan ¿Cómo se llamaba la esposa de Lucian? Mi compasión Esta es su canción ¿Qué hace la pasiva de Galio, piel rúnica? Eh, convierte, convierte el 50% de la Magic Resist en AP Vale, la próxima vez me lo dice en español Perdón ¿A Lamento del río de la Equilibrador Es una habilidad que pertenece a...? ¿A Rampers? Correcto Daniel No te pases ¿Cuál es la función de la habilidad definitiva de Cassiopeia? Pues que si está de frente lo convierte en piedra y le quita daño mágico Si está de espalda le reduce la velocidad de movimiento Supercorrecto Jordan ¿Para qué campeón fue diseñado el aspecto La Novia Fantasma? Morgana Morgana Paco ¿Quién es la hermana y archienemiga de Morgana? Kayle Correcto Kayle, hombre, Kayle Antonio ¿De dónde procede Ari? Ari Jhonia Aionia Ionia de tronco. Ionia, Ionia. Adrián. Tengo la casa de sol y todo, eh. Tengo la casa de sol. ¿De qué color es la armadura de Jarvan cuarto en su aspecto comando? Verde. Correcto. Paco. ¿Quién asesinó al padre de Shibana? Jarvan. Incorrecto. ¿Un dragón? ¿Un dragón? Antonio. ¿Cuánto daño? ¿Cuánto causa el hechizo aplastar a nivel 1? 380. 390. ¿Me equivoco? El aplastar. ¿Hace 390 de daños a nivel 1? Sí. Vale. Gracias. Adrián. Dime. ¿Quiénes pertenecen a la orden de Kinkou? Shen, Akali y Kenen. Correcto. Paco. ¿Cómo se llama la inseparable hada de Lulu? Pix. Correcto. ¿Cuál es el nombre completo de Bain? De? Bain. Bainet. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cuál es el nombre de Kinkou! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Cómo se llama la habilidad definitiva de Feedersticks? ¡No! 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 ¿Cómo se llama la habilidad definitiva de Feedersticks? Tormento de Juegos Correcto En esta fase ha sido eliminado Antonio con cero preguntas respondidas Gracias por participar Iván Dime ¿Qué objeto proporciona más poder de habilidad en League of Legends? Gorra de Rabadón Gorra de Rabadón O no me acuerdo Rabadón Correcto Gorra mortal de Rabadón o bien el reloj de arena de Zonia Me valen las dos Pero no A esa gente para mí Es que técnicamente no se da por válido Porque cuando tú lo compras No te da directamente 280 Estoy hablando de AP puro Ya, pero digamos que tengo el plato primero ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! Gorrin ¿Cuánta vida proporciona el escudo de Dora? ¡Corre! 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 Estoy debatiéndome ¿iz de que estoy debatiéndome? 80 Es un número, ¿eh? 80 80 ¡Han llevado! Esta parte de 60 o 80 ¿80? ¡Corre! 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 Daniel, ¿cuál es el título de Soraka? A ver, por favor, lo que se os coman un poquito de silencio. Intentos el concurso. A ver, está apretando, está apretando. Ya que está tumorada ahora con esto, ¿no? La hija de las estrellas. ¡Apuntarse, apuntarse! No te digas. Kenji, ya tenemos un grupo de animadores para el siguiente evento. Iván, ¿quién le dio el garrote de hierro a Trumble? Ah, Lisandra. Correcto. Y es de hielo. Me confundió, ¿vale? He dicho de hierro en vez de hierro. No me matéis. ¿Quién fue el amigo de la infancia de Leona? ¿Quién fue el amigo de la infancia de Leona? Panteón. Correcto. Daniel. En la última cinematográfica, Un Nuevo Amanecer, ¿qué campeones support podemos encontrar? Repite. Repite, repite. En la última cinematográfica, Un Nuevo Amanecer, ¿qué campeones support podemos encontrar? ¿Pero quiénes son los que juegan de support o los que juegan de support? Los campeones que son considerados support dentro de League of Legends. Una es Leona, esa de cajón. Yo creo que el otro es Renga. Y Dani. Dani, Dani, Dani. Obviamente. Hombre, en la primera total. Nautilu cuenta o no cuenta? Porque para mí que no, ¿eh? Él se puede contar porque es buena gente. ¿Qué viene de las profundidades? Esto es buena gente. Dentro de la categoría support, The League of Legends. Mira, escúseme, escúseme, mira. Leona, de cajón. El Darío no porque es un bacho. Darío no. Driver no porque muere el tirón. ¿Te vas a contar todas las cinematográficas? Poco, aquí tampoco, espérate. ¿Qué haces, Chiquillo? No, mira, que es entretenido. Renga no porque tiene mucho pelo. Catarina no hace un carao. El Grave tampoco. ¡Catrina se lo llega! Ares, es una yacha, ¿no? Y no es que le hay más gente, ¿eh? Hay dos equipos, ¿eh? Yo, 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 paso ahí. Yo creo que es Leona y no hay más nadie ahí porque es un tonto malaje y nadie. Y yo creo que no hay nadie. Es Leona. Dame caso. Leona. Para los dos equipos. Para los dos equipos. Porque el otro que en que la hostal es Nautilu. ¿Qué? Estáis muchos árboles en el bosque. Bueno, los supuestos son Leona y Tira. Leona. Leona. Catarina se lo. Nautilus viene delante. Nautilus aparece como si fuera el jungla. Nautilus aparece como si fuera un boss. Daniel, el king ha sido eliminado. Gracias por su participación y un fuerte aplauso por su explicación. Con animadores. Paco. 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 Correcto. Adrián. Dime. ¿Qué cantidad de oro se recibe al destruir el nexo? 50. Correcto. Iván. ¿Qué objeto sustituye a la sanguinaria fuera de la grieta del invocador? La hoja carmesí. Correcto. 700 partidas, 3 a 3. Solo te digo eso. ¡Gordín! 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 ¿Qué campeón es el capitán de la guardia de Jonia o Ionia o como quieras llamar? ¡Gordín! 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 ¡Tú eres laromagneta de cultures, no es la praga de raceau! store venganza o a un marco de la palle de los gays de la monstros y la frecución de la monstros y la campana italiana. Es correcto, es Irelia. Paco, ¿cómo se llama la habilidad definitiva de Jinx? Jinx. Super megacohete de la muerte. Incorrecto, supercohete de la muerte mortal. Adrián. ¿En qué está inspirado el baile de Kylie con su aspecto legendario? ¿Qué va? Sí me la sé, lo que no ves es el nombre. Espera, ¿cómo era? ¿Cómo era? Creo que era Night of Fire. Correcto. Iván. Dígame. ¿En qué famosa canción está inspirado el marchoso baile de Maltagar? ¡Espérenme! ¡Por favor! Sí, 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 sé que canta de enero. La vengo de enero, pero no me lo sé. No me lo sé. No me lo sé. Cántamela. Es que tampoco me sé la letra, o sea... ¿Qué campeón maldijo a Warwick? ¿Qué campeón maldijo a Warwick? De mi puta idea. Se preguntan... Un poquito de trampa, porque no es campeón. No, 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 no. Es campeona. Es Soraka. Es campeona, es Soraka. Es Soraka. Correcto. No lo sabes tú. A ver, Paco. Sindra solo busca una cosa en su vida. ¿Qué es? Poder. Correcto. La cuarta bola que se le perdía. Última ronda. Bueno, sí, esa es la última ronda. ¿Qué cantante hizo la canción de Bye? O B. ¿Qué cantante? ¿El cantante? Sé que es una chica. ¿Eso cuenta? No. No, no me lo sé. ¿Dónde está una pregunta? Bien. ¿Alguien lo ha hecho? Una de cuantas. De todas las que hay en el libro. Nicky Taylor. No sé quién es. ¿El músico de salud no? ¿Qué? 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 Iván. No se acruen. ¿Qué campeona tiene un aspecto inspirado en Xena, la princesa guerrera? Sí. 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 Correcto. Última pregunta, Borrín. Bueno, si no hay empate. Si aciertan hay un cuádruple empate. ¿En serio? Sí. ¿Qué campeones son compañeros de ese Giovanni en la lucha por Fred George? ¿Qué? Puti de allá. ¿Qué? 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 Venía a reunir y alguien más, pero era un par de dos para otro. Hola. 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 Adiós. Gracias por participar. Y entre ustedes tres, tengo que hacer una pregunta. Que levante primero la mano. No, tenéis dos, dos y dos. Ayudante. No, no, boca esa. ¿Dónde pasa? ¿Cuál es? ¿Cuál es el nombre de la benedad definitiva de ahora? ¿Iván? Ragnarok. Correcto. Por la última vez, ¿qué hay que hacer? ¿No sé qué es lo que es? Ya, por la puta. Entre Iván y Paco. Tengo la sonia ahí. Entre Adrián y Paco. ¿Qué pasa? Acto irreflegable. ¿De qué material es el farol de Jax? Latón. Correcto. Muy, muy, muy bien hecho, Adrián. Estamos muy contentos de tener tu colaboración en nuestro estandeo. No, levanta la mano, tío. No, pero mira a mi señorita Raquel. Muchas gracias. Muchas gracias, papá. Levanta la mano, tres preguntas. ¿Cómo se llama? El escuadrón de Corki. El escuadrón fantasma. Lima, Oscar, Lima. ¿Las serpientes aulladoras? ¿Las serpientes aulladoras? Yo sí. No hay posibilidad de dar el remote. ¿Con qué campeón se inauguraron los servidores asiáticos? Udi. ¿Ari? Sí. Sí. ¿La farrita? Sí, la farrita. Sí. Esa misma. Sí. Y yo, es lo más evidente y es verdad. Porque a los asiáticos le gustan las bolas. O las nueve colas. Sí, y la nueve colas. Los guías también. Bueno, me han pasado todavía. Me han ganado nada de todavía. ¿Quién le arrebató a Rengar su ojo? Y yo. Velocidad de los caciques. Correcto. Correcto. A veces, no siempre, Jims dice una frase cuando dispara su habilidad definitiva, super cohete de la muerte mortal. ¿Sabes cuál es esa frase? Dice dos concretamente ¿Me equivoco? ¿Sayunar a Baby o hasta nunca? ¿Cuáles son los niveles mínimo y máximo del dragón? Paco El 4 y el 18 ¿A ti? Nunca me he terminado el nivel Nivel mínimo 6, máximo 15 Esta pregunta está hecha por nuestro compañero Miller Que también es una enciclopedia del LOL ¿En qué objeto evoluciona el bastón de la rama? ¿Cuál es el arcángel? Paco Abrazo de Serafín Correcto Última pregunta El que acierte ganas Si no os la sabéis ninguno Pago otra pregunta ¿Cuántas criaturas hay en total? Bueno Monstruos neutrales Hay en total en la jungla de la grieta del invocador ¿Cuántas criaturas o monstruos neutrales hay en total en la jungla de la grieta del invocador? Iván ¿Esto es como el pasapalazo? 6 6 Incorrecto ¡Polta la grieta! ¡Polta la grieta! ¡Polta la grieta! Supongo eso Hay 34 El varón, el dragón, seis lobos, cuatro goles, ocho fantasmas, seis del blue, seis del red y dos fantasmas chiquitín. Cuando yo terminé la pregunta. ¿Qué objetos componen el Tormento de Liandry? Uno y otro. El disfraz mágico, no, el Haunting Ash, como es en español. ¿Por qué todo el mundo en inglés? Toma amplificador y el disfraz de caza. Así se llamaba antes. Que no se llama en español. Haunting Ash, disfraz, disfraz, disfraz. Disfraz encantado, más toma amplificador. ¿Para qué fue en español? Español no, no. Pues tú hazte por qué hablas español. Venga. ¿Cómo se llama la habilidad definitiva de Brown? Paco. Es ruptura glacial. Es ruptura glacial. Correcto. Ya tenemos ganas dos. Un aplauso a Valvo, ¿no? Por Dios, ante la Sosa. No da un aplauso para este que me va a decir que me va a dar. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video